El Córdoba Patrimonio de la Humanidad le endosó un set a Oparrulo Ferrol, colista de primera división, en el partido aplazado por COVID-19 hace siete días. Los blanquiverdes realizaron un encuentro completísimo de principio a fin ante el conjunto gallego, con el apoyo de 200 espectadores que se dieron cita en vista alegre y también con las cámaras de Onda Mezquita 7 presentes. En el Ecuador de la primera parte llegaría el 1-0 gracias a un zambombazo de Shimizu, que se reencontraba con el gol e iniciaba el camino de la victoria de su equipo. Dos minutos después, el pichichí del equipo, Alberto Saura, recibió de espaldas a portería un buen pase de CX para materializar a placer el 2-0, con el que se llegaría el descanso. Necesitamos tres puntos cada uno partido, entonces, sí, es importante para nosotros. Bueno, seguimos trabajando. Al comienzo de la segunda parte, Ricardo Mayor demostró nervios de acero ante Marc García, para marcar con su pierna mala el 3-0 con un ajustado tiro que rozó el poste. Yago Rodríguez recortó distancia para los visitantes con un gol de rebote. Héctor Souto arriesgó con portero jugador y las imprecisiones de su equipo le costaron caras. En el 28, CX se aprovechó de un robo de Ricardo para hacer el 4-1 con un tiro desde su campo raso. Y apenas, un minuto después, Jesulito hizo lo propio con una jugada bautizada por él mismo de fútbol playa con palo del moral. El gaditano se sumó a la fiesta con el quinto tanto. En el 30 de encuentro llegaría el sexto y último gol del Córdoba Patrimonio Obra de Nuevo de Saura. El pivo murciano estuvo en el momento justo el lugar indicado para hacer su octavo gol de la temporada y sentenciar el partido. Adri dejó su huella de calidad en Córdoba con un monito tanto lejano que significaría el definitivo 6-2. Era muy importante no decir que era el partido más importante del año, sino hacer todo para que en la pista se viese que realmente es el partido más importante del año. Y bueno, creo que hoy lo han demostrado, se han partido la cara los chavales. Y como dicen, un set-off que quizá es abultado para el mérito de uno y otro equipo. Conocido el aplazamiento por COVID del próximo partido ante el Pozo Murcia, que debía disputarse el lunes 4 de enero. Los de José González volverán a competir el segundo fin de semana del año ante Viñalba y Valdepeñas. En el choque de la jornada 10 ha aplazado también por un positivo. Que el 2021 sea para el Córdoba Patrimonio tan bueno como el año que finaliza. ...del colista de la categoría que lo seguirá haciendo...